Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En este día analizaremos Mateo 4.23. Antes de analizar gramaticalmente Mateo 4.23, déjeme hacerle varias invitaciones. En primer lugar, lo invito para que se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, te pido que te suscribas a escavadigital.com, un diccionario creado para hacer traducciones y análisis gramaticales de manera rápida. En tercer lugar, quiero invitarte para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, las personas que no se forman, que no se capacitan, son presa fácil de los falsos profetas, de las sectas, de las religías. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas concretas. La primera, ¿qué dice el texto bíblico? Hacer una traducción objetiva, tomando los manuscritos más antiguos, siendo objetivo a la hora de hacer la traducción lo más literal posible. El segundo objetivo es que quiere decir el texto bíblico, es la parte interpretativa, hermenéutica del texto bíblico. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, que pretende ir al momento en que se gesta el texto bíblico y conocer la realidad cultural, económica, social, política, religiosa, etc. Del momento en que se hace el texto bíblico. La parte gramatical tiene que ver con el conocimiento del griego koiné, con el conocimiento de lo que es la gramática griega. Para eso tenemos programas de griego y tenemos también estos cursos de análisis gramatical. Las librerías están saturadas de libros que nos presentan esta realidad que les acabo de exponer. Cursos de introducción al Nuevo Testamento, de hermenéutica, estudios de un autor, etc. Mientras más estudios realices, más vas a conocer la realidad del texto bíblico y más autoridad moral para poder enseñarla. El tercer objetivo se esboza en la pregunta ¿qué me dice el texto bíblico a mí? Es decir, el texto bíblico me lleva a una práctica, a la práctica de la palabra de Dios. La teología bíblica, la teología cristiana, la teología del evangelio, es una teología que mantiene un equilibrio entre lo que es teoría y práctica. Toda la teología cristiana nos lleva al amor, así lo dice Jesús. Y una teología que no lleve al amor es una teología que será cualquier cosa menos teología bíblica. Una teología que se polarice solo al conocimiento o solo a la piedad y no mantiene ese equilibrio será cualquier cosa menos teología cristiana. El texto bíblico de hoy, Mateo 4.23, esta es la perícopa, la que vamos a analizar de manera rápida, dice así. También recorrida en la Galilea entera, maestriando en las sinagogas de ellos, también querigmatizando el evangelio de la monarquía, también curando toda enfermedad, también toda delicadez en el pueblo. Ponga mucha atención y aquí voy a utilizar la pluma para presentar dos predicaciones de Jesús. Jesús maestriaba, eso era uno, Jesús maestriaba y Jesús querigmatizaba. El evangelio hace la diferencia entre estos dos tipos de predicación. Por ejemplo, la Reina Valera dice, enseñando en las sinagogas y predicando. Es decir, me indica que ellos enseñar es maestriar y predicar es querigmatizar. En la Biblia Jerusalén también se habla de enseñando y proclamando, ¿verdad? Proclamando. En este caso, sería enseñando, sería maestriando y proclamando es querigmatizando. Son dos tipos de predicación muy diferentes. Enseñar y predicar son dos cosas distintas en la Reina Valera. Y en la Jerusalén, enseñar y proclamar son dos cosas distintas. Yo he usado el término, digamos, que aparece en el Nuevo Testamento, didasco, maestriando, y kirizum, que es querigmatizando. Son las dos formas que utiliza Jesús. Jesús maestriaba y querigmatizaba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, querigmatizar es una predicación que va dirigida a las personas que no se han convertido a Jesucristo. Son las personas inconversas. Las personas que necesitan un encuentro con Cristo, un primer encuentro, porque hay muchos encuentros, ¿verdad?, con Jesús. Jesús es el primer encuentro, es el objetivo del querigma, es llevar a la persona a la conversión. Eso Jesús lo aplicó querigmatizando el Evangelio de la monarquía, el Evangelio del reino. Y la maestría, o maestriando, que las dos versiones, tanto la Reina Valera como la Jerusalén, traducen como enseñando. La maestría es cuando se le da doctrina a las personas que ya están convertidas. Entonces comienzan a crecer, a conocer, comienzan a crecer, a conocer. Son dos procesos importantes en la, hablemos así, en la predicación. Usted predica querigma o usted predica maestría. Eso lo vemos en este hermoso texto bíblico. Ya explicando el texto, recorría en la Galilea entera. Jesús, el Evangelio, comienza a querigmatizarlo y maestriarlo en la Galilea entera. Es decir, en toda la Galilea. Dice el Evangelio. Él recorría. El ministerio de Jesús era recorrer, ¿verdad? Perillen. Era recorrer toda Galilea. Después entra a Samaria. Después a Judea. Pero ese era, ese era el, el, el sistema de Jesús. Recorriendo, maestriando. En las sinagogas. Jesús no hizo un templo, nunca hizo un templo, nunca hizo un lugar donde congregarse, un estilo nuestro, una iglesia, una congregación. Jesús predicaba en la misma sinagoga de los judíos. Usaba la sinagoga de ellos para maestrear. Para, para, para hacerlos crecer, este, maestrear. Es decir, a la gente misma convertida, les, les, la predicación de crecimiento la daban las sinagogas. Que erigmatizaba, dice, el Evangelio de la monarquía. Así se le llama, el Evangelio de la monarquía. To Evangelium tis basilias. El Evangelio del reino. Este es el Evangelio que nosotros predicamos. ¿Qué predicamos nosotros? El Evangelio del reino de Dios. Jesús vino y trajo, Jesús no vino a ser una iglesia. Jesús no vino a ser una religión. Jesús no vino a, no, Jesús vino a predicar el Evangelio de la monarquía. El Evangelio del reino. Es decir, Jesús, Jesús tiene la idea de un mundo mejor donde Él es el rey. Ese es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? El Evangelio de la monarquía del reino. Luego dice, Jesús predicaba. Predicaba a estos dos tipos. Pero también realizaba una tercera acción. Jesús siempre combinaba el querigma, la maestría. Pero también combinaba la curación. Curando toda enfermedad. Y ese toda, visto desde una perspectiva de nuestro lenguaje popular. Curando toda. Pasan. No quiere decir que Jesús curaba todas las enfermedades. Es una expresión que significa que curaba muchas enfermedades. Puede ser que si no había fe, pues no se curaba a la gente. Entonces, no es que Jesús curaba a todos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el contexto vamos a encontrar pasajes que dicen que mucha gente no era curada por falta de fe. Jesús siempre le decía, sea hecho según tu fe. Y no hizo muchos milagros porque no creían en él. Es decir, eso lo vamos a encontrar dentro. Este toda es una expresión muy común en nuestro lenguaje popular para indicar muchos. Curando a muchos. O curando muchas enfermedades. Dice también toda delicadez en el pueblo. Bueno, toda delicadez igual es lo mismo. Toda malaquían. Este término malaquían que yo lo traduzco por delicadez y que la reina Valera dice dolencia y la Jerusalén dice dolencia. Bueno, hay que seguir investigando y seguir descubriendo. Pero es el término que la Biblia utiliza para las personas delicadas. En el sentido de, se utiliza mucho en el sentido de, por ejemplo, las personas afeminadas o digámoslo así, que vivían en los palacios. ¿Verdad? Ese tipo de personas son las que se mencionan con este término malaquían. Este, por eso es una palabra que merece una investigación bien buena. No, no quiere decir, no quiere decir que, este, que no sea, por ejemplo, una persona que esté delicada de salud, débil de salud. ¿Por qué? Era como débil, indicaba algo así parecido. Bien, esto para tenerlo en cuenta, porque viene que cura toda enfermedad y toda delicadez. Es decir, son otras dos acciones. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es la delicadez en el texto bíblico. No es, no es que, que es repetitivo como, como el hebreo en el tohu bohu, ¿verdad? Que viene a significar lo mismo y se dice con diferentes palabras. Aquí, aparentemente, cura la enfermedad y también toda delicadez en el pueblo. Bueno, ahora sí, vamos a quitar la pluma y vámonos a el interlineal. En el interlineal, activamos la pluma de nuevo y dice que también perillen, recorría en Oliti Galilea, en entera la Galilea. Es decir, en la Galilea entera. Este en lo convierte en locativo. Didascon, maestriando, esta palabra nosotros la usamos, que es maestriar, enseñar a las personas convertidas. Entes sinagoges en las sinagogas afton, de ellos. Que también, quirizun, querigmatizando, esta es la otra acción, querigmatizar. Todo evangelium tis basilias, el evangelio de la monarquía o del reino. Que también, serapeú, curando, pasannoson, toda enfermedad. Y luego dice también que pasannoson, toda delicadez. Y luego dice entolao, en el pueblo. Entonces, esto en todo el pueblo, verdad, incluyendo lo que el señor hace, querigmatizando y predicando. Entonces, este es el texto, creo que queda clarita la traducción. Vámonos ahora al cuadro comparativo. Encontramos algo parecido en Marcos 1.39. Donde dice, también vino querigmatizando, quirizun, quirizun, vino querigmatizando, quirizun, verdad. Que es, es, es lo que viene aquí en, en, en Mateo. Que, quirizun, to evangelium tis basilias, el evangelio de la monarquía. Y dice, hacia la sinagoga de ellos, hacia entera la galilea. La galilea entera, que viene aquí, verdad. Olin, ti, galilea. Este, caí también los demonios echando. Este, este, es interesante porque dice, bueno. Bueno, proclamando o querigmatizando en las sinagogas de ellos, hacia entera la galilea. Y los demonios echando, verdad. Entonces, incluye un elemento que no viene hasta el momento en, en Mateo. Que es la expulsión de demonios. Demonía o demonia ex balum. Echando demonios, verdad. Que, eh, Mateo es más amplio. Curando toda enfermedad y toda malaquía, toda dolencia en el pueblo. Este, excluye la parte de la expulsión de demonios. Este, este, la, así viene el, el texto entre Mateo y Marcos. Comencemos con, eh, el análisis gramatical. Comienza con que. Este que, este que, podríamos decir que hay varios, verdad. Hay varios aquí, este, que, verdad. En el texto bíblico. Que yo les digo que funciona como, este, van a funcionar como, aquí hay otro que. Van a funcionar como, este, eh, como señales de tránsito en el texto. Son conjunciones. Aquí tenemos la primera, que es que, una conjunción coordinada copulativa también, también, verdad. Eh, perillen, perillen. Entonces, la, la escribimos acá. Como el texto es bien largo, solo voy a buscar unas. Las otras no las buscamos. Este, para que no se nos haga muy largo. Y ya, creo que con una, queda el ejemplo. De que usted tiene que buscar. Perillen. Entonces, perillen. El diccionario me dice que es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera singular. De periago. Que lo traducimos como recorrer. Entonces, es un verbo. Imperfecto, indicativo, activo, tercera singular. Viene de periago. Busco el paradigma activo de periago. Periago. Aquí está el paradigma activo de periago. Y, este, y la forma, perillen, está en el imperfecto, indicativo, tercera singular. Imperfecto. Tiempo imperfecto. Modo indicativo. Tercera singular. Que es este. Es el único que aparece, creo, en el Nuevo Testamento. Este, que tenemos ahí con perillen. O perillen. Bueno. Recorrer. Yo recorría. Tú recorrías. Él recorría. Recorría. También recorría. Es decir, también. Él recorría. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que no es necesario incluirlo. El artículo, él recorría. El pronombre, él recorría. Yo recorría. Él recorría. Jesús recorría. Este, es como se traduce. En Oli. En Oli. Entonces viene en, es una preposición que transforma a, digamos, a Oli. En Tera. El adjetivo lo hace en, en entera la Galilea, ¿verdad? Porque es un todo. Recordemos que si Oli es un adjetivo, es un adjetivo de Galilea. En también es de Galilea, ¿verdad? Entonces, lo que hace en, es una preposición con dativo. El dativo es ti Galilea. Entonces, convierte Oli, ti Galilea, o la Galilea entera, lo convierte en locativo. Está, está, está enfatizando en la, en la ciudad, en el lugar. En, en, es en. Oli, que viene a ser el adjetivo de Galilea. Oli, viene de Olos. Es un adjetivo, si lo buscamos en el diccionario. Traemos Olos aquí, entero. Y lo, eh, encontramos en el femenino singular dativo. Y aquí yo quiero que, eh, pongamos atención, femenino singular dativo. Oli, este. Ahora, ¿por qué Oli, femenino, por qué uno neutro, por qué uno masculino? Bueno, porque él está determinando el sustantivo Galilea. El adjetivo es en función del sustantivo, del sustantivo. Como Galilea va a estar en femenino singular dativo, Entonces, el adjetivo tiene que estar en femenino singular dativo. Entonces, el autor escoge este. Oli, igual. La misma adjetación gramatical de Galilea. Entonces, pueden ver que ti Galilea es femenino, porque las ciudades son femeninas. Es singular y es dativo. Lo vemos por el caso de ti, incluso. Fácil detectarlo. Entonces, así también tiene que ser el adjetivo, ¿verdad? Bien. Entonces, en la entera, ¿verdad? En la entera. Y pasamos al otro. En entera, ti Galilea. Todo eso va unido. Entonces, Galilea, si lo busco en el diccionario, me va a decir que es un sustantivo, que viene de Galilea. Este es el artículo, que viene ahí también en el texto. Ti Galilea, lo ve ahí. Este... Ti Galilea, si lo busco, está aquí. En el dativo. Y, este... Obviamente, es femenino singular dativo. Igual que el sustantivo. Y por eso el adjetivo también va a ser igual, ¿verdad? Porque ellos concuerdan en género, número y caso. ¿Verdad? Van a concordar. Género, número y caso. Igual, ¿verdad? Bien. Este... Vamos ahora en la Galilea entera. O en la entera Galilea, o en la Galilea entera. Pasamos. Dice Didascom. Didascom, lo buscamos en el diccionario. Y el diccionario te va a decir que es un participio. Es un presente activo masculino. Sin igualdad, nominativo. Viene de Didasco. Busco el paradigma presente activo de Didasco. Presente activo de Didasco. Y maestriar. Y se va a traducir maestriando, como un gerundio. Este... ¿Dónde lo encontramos? En el masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Didascom. Bien. Ahora nos preguntamos. Didascom. ¿Por qué Didascom es masculino singular nominativo? Porque él hace referencia a un sujeto que realiza la acción verbal. Ese sujeto se representa con esto. Que no viene aquí, porque está en forma tácita. Pero este Didascom hace referencia a un sujeto, un sustantivo. Que lleva este artículo y que realiza la acción. Didascom. ¿Quién es el que realiza la acción de Didascom, maestriando? Jesús. O Jesús. Que es... Ese viene a ser el sujeto de Didascom y que realiza la acción verbal. O Didascom. El... Perdón. O este... Jesús. El Jesús maestriando. Por eso va a ser... Va a ser masculino singular nominativo. Porque Jesús es masculino singular nominativo, ¿verdad? Bien. Maestriando... Maestriando... Así lo vemos... Así para entenderlo bien. Maestriando en tes sinagoyes. Entonces viene tes sinagoyes. Pero antes viene una preposición en. Ese en es una preposición con dativo, como lo sabemos, que se traduce como en. Porque nos dice lugar. Convierte un dativo en un para. De un para pasa un en, ¿verdad? En. Sinagoyes. Y este... Y luego viene el artículo con su respectivo sustantivo. Sinagoyes. Sinagoyes. Aquí está AIS, ¿verdad? Sinagoyes. Y viene con su respectivo artículo. ¿Verdad? Sinagoyes. Si lo buscamos es un sustantivo. Femenino plural dativo. Que viene de sinagoyes. Este es el paradigma. Y el paradigma es el que tenemos en pantalla. Y. Si buscamos este. Taís. O tes. Sinagoyes. Es este. ¿Ve? El artículo. Que se traduce las sinagogas. En las sinagogas. ¿Verdad? Sinagoyes. En las sinagogas. En los lugares de reunión. Eh. Pasamos la página. Y viene Afton. Lo ponemos acá en el cuadro. Lo busco en el diccionario. Me va a decir. Es un pronombre personal. Que viene de Aftos. Entonces aquí viene Aftos. El, ella, ello. Y. Este. Lo busco. Y lo voy a encontrar. En el masculino. En el femenino. Y en el neutro. Muy bien. Ahora. En las sinagogas. De ellos. ¿Quiénes son ellos? Para ver si es masculino. Femenino. Neutro. Son. Los. Se puede hablar de los hombres. De los hombres. ¿Verdad? Porque es un. Es un sustantivo. Eh. Digámoslo así. Para entendernos bien. Este. En las sinagogas. De ellos. ¿Verdad? Porque así se va a entender. ¿Quiénes son ellos? Bueno. Pueden ser. Pónganme atención. Yo aquí lo puse femenino. ¿Verdad? Pero. ¿Qué sucede si alguien lo pone masculino? Bueno. Eso depende de quiénes son ellos. Los galileos. ¿Serán los galileos ellos? ¿Serán los galileos? Porque si son los galileos. Es en femenino. ¿Verdad? Pero si usted dice. No. Es que son los hombres. En las sinagogas. De ellos. Este ellos. Usted dice. Son los hombres. Es masculino. Eh. El texto en sí. Podría estarnos hablando. De. Galilea. No sé si ya usted lo. Vamos a echar un poquito para atrás. No sé si recuerda. Que Galilea era femenino. Dijimos que las ciudades son. Femeninas. Entonces. Por eso lo pusimos femenino. Pero. No nos vamos a pelear por eso. Si alguien. Dice. Es que son masculinos. Porque está hablando. De los hombres. Los hombres que viven en Galilea. Puede ser. Es posible. Pero sea como sea. La idea está clara. Es. Los habitantes del pueblo. Los hombres. O Galilea. Yo. Voy a dejarlo. En femenino. ¿Verdad? Porque. Hace referencia. A la Galilea. De ellos. De los Galileos. Hablando de esta Galilea. Bueno. Pasamos la página. Y dice. Que. Otra vez. Este que. Ya lo vimos. Que es una conjunción. Coordinada copulativa. Que se traduce. También. También. Y luego viene. Kirizum. Kirizum. La otra forma de predicación. Si lo busco en el diccionario. Me dice. Es un participio. Presente. Activo. Masculino. Singular. Nominativo. Y el paradigma. Es. Kirizum. Dice. Yo tengo que buscar. El presente. Activo. De Kirizum. Pero es un participio. Kirizum. Es decir. Que tiene dos formas. Forma verbal. Y forma adjetival. Presente. Activo. Dice ahí. Y. Se va a traducir. Kerigmatizando. La Reina Valera. Lo traduce. Predicando. Y la Jerusalén. Proclamando. Yo. Kerigmatizando. Lo mismo. Bien. Y donde encuentro. Esta forma. En el masculino. Singular. Nominativo. Singular. Nominativo. Es decir. Este. Por qué. Por qué. Utiliza un masculino. Singular. Porque la acción verbal. De proclamar. La hace. Quién. Jesús. O Jesús. Es lo mismo. Este es el sujeto. De Kirizum. Y por lo tanto. Es. Es. Jesús. Es. Masculino. Singular. Nominativo. Ve. Por eso. Se usa. Masculino. Singular. Nominativo. Kerigmatizando. Pasamos. Eh. Luego viene. Kerimatizando. To Evangelion. Lo ponemos en el cuadro. To Evangelion. Busco Evangelion. Y me dice el diccionario. Que es un sustantivo neutro. Neutro. Entonces. Ponemos la estructura neutra. Y. Eh. Dice que. Este es el paradigma. Evangelion. Traemos el paradigma Evangelion. Que se traduce Evangelion. Y lo tenemos aquí. Lo insertamos en la estructura neutra. Eh. Este. Todo Evangelion. Aparece en dos partes. Aparece aquí. Y aparece. En el acusativo. ¿Cuál es? Será. Nominativo. O será acusativo. Bueno. Para saberlo. Hay que preguntarle al verbo. Dice que. También. Kerigmatizando. El Evangelion. Primero. ¿Quién kerigmatiza? ¿Quién era el sujeto de la oración? Recuerde que era Jesús. Ese era el nominativo. ¿Y? ¿Qué kerigmatiza Jesús? El Evangelio de la monarquía. El Evangelio del reino. El Evangelio sería acusativo. Y usted lo puede ver aquí. Que está acusativo. Neutro. Singular. Acusativo. Entonces. Es este. ¿Está bien? El Evangelio. Se traduce. ¿Verdad? Y. Pasamos la página. Ah. Bueno. No es malo decir. Que el. Artículo. Igual. ¿Verdad? Está. En el mismo. Género. Número. Y caso. Neutro. Y singular. Acusativo. Porque concuerdan. En lo mismo. Luego dice. De. El Evangelio. Y luego viene. Tis. Basilias. Otra vez. Un sustantivo. Con su respectivo. Tis. Basilias. Con su respectivo. Artículo. Si yo busco. Basilias. En el diccionario. Me dice. Que es un sustantivo. Femenino. Por eso. El color. Aquí. Rosado. Y luego dice. Basilias. Es el. Paradigma. Traemos el paradigma. Basilias. Monarquía. Y. Este. Basilias. Lo buscamos. En el paradigma. Tis. Basilias. Que está fácil. Porque está. Tis. El artículo. Basilias. Que significa esto. Que es un genitivo. ¿Verdad? Entonces. El genitivo. Se traduce. De. El. Reino. O de. La monarquía. ¿Verdad? Como es femenino. Lo usamos así. Pasamos la página. También. Dice. Que. Aparece otra vez. Que. ¿Verdad? Que sabemos. Que es. Una conjunción coordinada copulativa. También. También. Serapeúo. Serapeúo. Aquí está. Que yo lo busco en el diccionario. Me dice. Es un participio. Presente activo. Masculino. Singular. Nominativo. Y. El paradigma es. Serapeúo. Tengo que buscar. El presente activo. Serapeúo. Como participio. Y. Aquí lo tenemos. Presente activo. De. Serapeúo. Que lo voy a. Traducir como curar. Y. Aquí va a ser. Curanto. En el participio. Y. La forma. Serapeúo. La encuentro en el masculino singular. Nominativo. Igual. ¿Verdad? Yo. Pregunto. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién es el sujeto? Y. El sujeto es. Jesús. ¿Verdad? Entonces. Por eso es masculino singular. Nominativo. Curando. ¿Verdad? Pasamos la página. Nominativo. Pasan. Pasan. Perdón. Este pasan es. Que es un adjetivo. Lo busco en el diccionario. Femenino singular. Acusativo. Toda. Ajá. Este es el adjetivo de enfermedad. Como enfermedad es. Femenino singular. Nominativo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces. Pasan. Es femenino singular. Acusativo. Él se adecua. A la situación gramatical del sustantivo. Igual que lo hace el artículo. Igual que lo hace. El participio. Como usted lo ve. Concuerdan. En género. Número. Y caso. Entonces. Pasan. Es femenino singular. Acusativo. Pasan. Este. ¿Verdad? Porque. El sustantivo. Es femenino singular. Acusativo. Así de sencillo. Bien. Este. Toda. Curando toda. Curando toda. Y pasamos aquí. Noson. Noson. Lo escribimos aquí. Que es. Era el. El. Sustantivo. El adjetivo de este sustantivo. Lo busco en el diccionario. Me dice que es un sustantivo femenino. Ve. Por eso pasan. Tiene que ser femenino. Eh. Viene de nosos. Escribimos el paradigma de nosos. Eso es todo lo que hasta el momento he encontrado. Y nosos. Aparece. Aquí. ¿Verdad? Ah. No. Ese es el. No. Noson. Es. Noson. Aparece aquí. ¿Verdad? Noson. Terminación. On. Es un femenino singular. Acusativo. Como aparece aquí. Bien. Y es. Enfermedad. Toda. Enfermedad. Enfermedad. Pasamos la página. Y aparece otra vez. Aparece otra vez. Eh. Que. Que es otra vez. La conjunción coordinada. También. También. Pasan. Otra vez. Pasan. Recordemos. Que es un adjetivo. Es femenino. ¿Por qué es femenino? Porque malaquian. Es femenino. Este es el adjetivo de malaquian. Así como este era de. De noson. Ahora aquí. Es de malaquian. Como malaquian es femenino. Entonces. Singular acusativo. Entonces. Este tiene que ser femenino. Singular acusativo. También. Se usa el mismo. ¿Ve? Por eso. Ah. Bueno. Y. Vale decir. Que. El paradigma es paz. Todo. Toda. Verdad. Toda. Pasamos. A malaquian. Malaquian. Lo escribimos acá. Lo busco en el diccionario. Me dice. Es un sustantivo femenino. Que viene. Que viene de malaquian. Hacemos el paradigma de malaquias. Que lo vamos a traducir como delicadez. Y malaquian lo encuentro aquí. ¿Ve? Malaquian. Femenino. Singular acusativo. Es un sustantivo femenino. Por eso el adjetivo. Va a ser femenino. Singular acusativo. También. Porque concuerdan en género. Número. Y caso. En. To. Lau. Bueno. Ese. En. Lau. En. Es la preposición. ¿Verdad? Condativo. En. En. Y es importante. Que ese. Este. Convierte la oración dativa. En locativa. En. Porque yo no diría. Para el pueblo. Entonces dice. En el pueblo. Y to. Lau. Lo escribimos acá. Es el sustantivo. Con su respectivo artículo. ¿Verdad? To. Lau. Entonces viene. El. Lau. Es un sustantivo. Masculino. Ahí está. Masculino. Viene de la oz. De ahí viene la palabra laico. La oz. Que significa. Pueblo. Y. Busco. To. Lau. Lo encuentro aquí. To. Lau. Y. En. El. Pueblo. Así se traduce. ¿Ven? Por eso masculino. Singular. Dativo. Yo creo que queda clarito. El artículo igual. ¿Verdad? En. Género. Número. Y caso. ¿Concuerdan? En. Género. Número. Y caso. Y. Ahí termina la traducción. De Mateo 4.23. Que el Señor. Me los bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En el 4. Bueno. En el próximo versículo. Que Dios los bendiga a todos. Amén.